No todos nacemos igual y a veces los bebés nacen con anomalías. Y aunque no siempre hay una explicación científica, estas personas deben aprender simplemente a vivir con ellas. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el top 10 de cosas raras con las que nacieron algunos niños. Antes de comenzar nuestro video, publicamos videos todos los días. Así que asegúrate de suscribirte para más divertidos top 10. Para esta lista, tomamos en cuenta todo tipo de cosas extrañas. Pero ninguna de ellas es perjudicial para la salud del bebé. Toma notas porque aprenderás todo tipo de hechos científicos. 10. Colas vestigiales. 23 bebés han nacido con colas vestigiales desde el 84. Llamadas colas blandas, esta anomalía es una extensión de la columna vertebral. Ya que no hay vértebras dentro de estas colas, los médicos pueden eliminarlas fácilmente al nacer. De hecho, esta protuberancia es la sobra de otro órgano que ya no se usa. La evolución humana ha eliminado completamente esto y nos ha dejado solo con el coxis. En la Indochina francesa, un niño de 12 años tiene una cola vestigial de 22,9 centímetros. 9. Ojos verdes. Solo el 2% de la población mundial nace con los ojos verdes, así que si los tienes, eres un mutante raro. La melanina es el pigmento principal de los ojos marrones, pero solo está presente en cantidades pequeñas en los ojos verdes. La poca melanina le da al iris un color azulado que, mezclada con el pigmento lipocromo, resulta en ojos verdes. Se sabe que es común en los gatos, así que los de ojos verdes tal vez tienen un lado salvaje más que otros. Número 8. Albinos. En el mundo, el albinismo afecta a una entre cada 500,000 personas. Sin embargo, aquí en Puerto Rico, la prevalencia es mucho más alta. Se afecta a una entre cada 1,600 personas. En México, una de cada 50,000 personas nace con albinismo. Esta modificación genética es hereditaria. El albinismo es causado por una producción muy baja de melanina. Y la melanina es lo que da color a la piel y al iris, como explicamos anteriormente. Si los albinos no se protegen del sol, tienen una mayor probabilidad de contraer cáncer de piel. Sus ojos también son muy sensibles a la luz solar, que puede causar migrañas. El albinismo es una condición real y estos niños tendrán que vivir con ella toda su vida. Número 7. Hermafroditas. Sus características genéticas la catalogan como intersexual, es decir, que presenta ambigüedad genital. No soy mi hombre ni mujer, son las dos cosas. El hermafroditismo es un fenómeno biológico muy raro. De acuerdo a la OMS, el 1% de la población mundial lo posee. Se sabe que un hermafrodita tiene atributos tanto masculinos como femeninos, es decir, que nacen con ambos órganos reproductivos. Con la medicina moderna, la mayoría de los médicos puede eliminar el menos prominente. El niño puede entonces determinar su propia identidad sexual. Por desgracia, en la mayoría de los casos, los hermafroditas suelen ser infértiles. Esperar una oportunidad de poder hacer algo, no sé, de salir del problema que tengo, porque como no tengo ayuda, no tengo amigos, estoy sola. Número 6. Pelirrojos. Esta enfermedad se llama gingivitis. Solo el 2% de la población mundial es pelirrojo. Está presente en todas las etnias, aunque es más común en los europeos. El enrojecimiento viene de un gen recesivo en el cromosoma 16, que causa una mutación en la proteína que determina el color del pelo. Los pelirrojos son generalmente de piel clara y tienen pecas. Son muy sensibles al sol y se queman más fácilmente que otros. Y ¿sabías que el origen de los pelirrojos solo fue descubierto en 1997? Una cosa bastante rara. Número 5. Daltonismo. Estaba leyendo que le da más a los hombres que a las mujeres. Sí. El daltonismo es una mutación genética que causa la ceguera de colores. La mayoría de las personas no puede diferenciar el verde del rojo, lo cual puede ser un problema al conducir. Pero también pueden confundir el azul con el amarillo. Y en casos muy raros, algunas personas solo pueden ver tonos de gris. El 9% de la población mundial sufre de daltonismo y se estima que hay 2.670.000 en Francia. Sin embargo, hay un lado positivo. Ellos tienen una mayor capacidad de visualizar espacios y tienen una mejor visión nocturna. Número 4. Duplicidad renal. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Toby! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Habezé tu cadena! Esta malformación suele ocurrir durante el embarazo y afecta al 1% de la población. Se da cuando uno de los riñones del niño tiene dos conductos para drenar la orina. Aunque suele ser asintomático, en ocasiones existe un bloqueo que impide que el flujo de orina circule con normalidades del riñón a la vejiga, haciendo necesario drenarlo. Otra complicación se da cuando el ureter no llega a la vejiga, sino directamente a la uretra, provocando un goteo permanente de orina, lo cual puede ser complicado a la larga. ¿Estás bien, señor? Número 3. Tipo sanguíneo AB negativo. Si tienes el tipo de sangre AB negativo, eres único. Solo el 0,6% de la población lo tiene, o 68 millones de personas. El antígeno D presente en la superficie de los glóbulos rojos es lo que define el factor RH en los tipos sanguíneos, que pueden ser positivos o negativos. Las personas que no tienen antígeno D son RH negativo. Los estudios confirman que estas personas son más propensas a tener problemas cognitivos. Número 2. Mutación del sueño. La mayoría de los adultos requiere entre 7 a 8 horas de sueño para tener un buen día. Pero algunas personas solo necesitan un par de horas. Después de un estudio de 4,000 personas en 7 países europeos, investigadores alemanes descubrieron que es causado por un gen que controla la duración del sueño. Este gen es el ABCC9. Y al parecer, muchos animales lo tienen. Las personas que tienen este gen son capaces de tener días plenamente productivos después de dormir un poco. Antes de ver al número 1, aquí hay algunas menciones honoríficas. Número 1. Seno preauricular. Esta característica es extraña. Este pequeño agujero, situado justo encima de la oreja, se llama seno preauricular. Menos del 1% de la población lo tiene en Norteamérica, mientras que el 10% de la población lo tiene en ciertas regiones de África. Se dice que son restos de branquias de peces que la evolución no pudo eliminar. Por desgracia, estos agujeros no permiten respirar bajo el agua. Esta malformación no causa problemas, pero puede infectarse y desarrollar quistes. Por lo tanto, si la tienes, dale cuidado. ¿Estás de acuerdo con nuestras selecciones? Mira estos otros videos y suscríbete para nuevo contenido publicado todos los días.